Es evidente que el gobierno está aprovechando esta situación para implantar su criminal ideología y lo vamos a ver a lo largo de todo el vídeo. Un gran hermano para controlarnos a todos y tenernos bien sometidos al Estado, como en la famosa novela de Orwell. En definitiva, la República Bolivariana de España que están deseando imponer de tapadillo mientras la oposición prácticamente le da al gobierno un cheque en blanco en cada medida y en cada prórroga del falso estado de alarma, que en mi opinión y en la de muchos juristas es inconstitucional, luego os explicaré por qué. Pero está claro que el Frente Popular lo está logrando. No era casualidad que el calendario de 2020 y el de 1936 coincidieran. Están intentando acabar aquello que empezaron. ¡Comenzamos! Estamos alcanzando límites de liberticidio, censura y manipulación que no veíamos ni en el franquismo. La combinación PSOE-Podemos era lo mínimo que podía traernos. Ya lo avisamos muchos, tanta añoranza al franquismo no era normal. Lo que les molestaba del franquismo no era la falta de libertad, sino que esta falta de libertades no la decretaron ellos. Pero a los comunistas y los socialistas no les gana nadie a la hora de ejercer de dictadores y teniendo como comandante en jefe a un totalitario como Pedro Sánchez, pues es lo que podríamos esperar. Hoy vamos a ver cómo el gobierno, el PSOE especialmente y Pedro Sánchez concretamente, con la inestimable ayuda del chavista Pablo Iglesias, intentan convertir España en el infierno rojo que siempre han deseado. El PSOE está a la desesperada y como siempre y como cualquier partido totalitario, es decir, como lo que es el PSOE, pues se ha lanzado a la censura. El PSOE controla la televisión pública, la mayoría de las televisiones privadas, la mayoría de los medios escritos, controla el CIS, lo controla todo y aún así necesitan controlar más y a callarnos a los que no nos pueden comprar. Así el PSOE ha lanzado una campaña entre sus militantes y en Twitter para animar a la gente, o sea, a sus fans, a denunciar todo el contenido que sea engañoso o incita al odio. ¿Cuál es el contenido engañoso que incita al odio? El que lleve la contraria al gobierno y se atreva a criticarlo. Así que el PSOE da unas sencillas instrucciones, es decir, como un manual para niños de 5 años para denunciar todo el contenido que vaya en contra del gobierno. Llama especialmente la atención las instrucciones para denunciar en YouTube, ya que te colocan en la pantalla una serpiente amarilla, que por supuesto nada tiene que ver con la serpiente libertaria y de Gasden. Pues como bien dijo Wall Street Wolverine, el gobierno, el PSOE, sabe perfectamente que los youtubers somos los que más daño les estamos haciendo y no nos pueden controlar. Les tiene que escocer que un homosexual como yo no esté en el rebaño socialista que agrupa a todos los lobbies controlados por ellos. Pues os jodéis y me coméis los coj**as. Esto se materializó en una carta que el PSOE envió a sus militantes para llevar a cabo estas denuncias en masa, incluso anima a que nos denuncien a la policía y a la Guardia Civil. ¿Qué es lo que quieren conseguir con esto? Que retiren nuestros vídeos de YouTube debido al alto número de reportes, sin que tenga nada que ver si son falsos o no. Al PSOE le duele la verdad y le duele que saquemos sus vergüenzas, pero mientras YouTube me lo permita, lo voy a seguir haciendo. En esta censura propia de dictaduras, que es lo que es España ahora mismo, no podía faltar como no Marlaska. Este tuit es terrorífico, pues nos dice que están monitorizando las redes para captar todo un mensaje que no les guste y que ellos llaman información falsa o fake news, y llevarlo ante la fiscalía. Y sabéis quién es la fiscalía, ¿verdad? Dolores Delgado, es decir, el PSOE. Además, esto se va a materializar en cambios legales, básicamente para tratar de callar o encerrar a todo disidente bajo la excusa de parar los bulos, pues como os he dicho, para el gobierno, bulo es todo aquello que le lleve la contraria y no esté verificado por Ana Pastor. Dudo que el gobierno consiga algo con los youtubers, pues afortunadamente en YouTube hay bastante libertad de expresión, más allá de que nos moneticen o no los vídeos, que eso ya es otro tema. Pero como ya os he dicho, mi canal y el de otros están en el punto de mira del gobierno y harán lo posible por callarnos, así que si desaparecemos ya sabréis quién ha sido el culpable. Y hablando de Ana Pastor, la censura ha llegado hasta WhatsApp, donde ahora limitarán el reenvío de mensajes. Es una medida de WhatsApp en todo el mundo, pero como sabéis, WhatsApp pertenece a Facebook. ¿Y sabéis quién es la verificadora oficial de Facebook en España? Exacto, la esposa de Ferreras, la censura oficial del reino. Fantasía todo. La estrategia de blanqueamiento resulta tan vomitiva y hasta pornográfica que no sé ni por dónde empezar. Los medios de comunicación, el gobierno y demás retales del sistema intentan tratar a los ciudadanos literalmente como imbéciles. Están usando técnicas de propaganda de hace 80 años en pleno siglo XXI. En la Alemania de 1939 iguales había funcionado. Quien se trague toda la bochornosa propaganda orquestada por todo el sistema, que es básicamente el PSOE, nunca han dejado de ser ellos, tiene un problema mental importante. Se llama sectarismo. Empezaremos por las encuestas. Hablemos de la televisión oficial del régimen. Televisión española no, esa es la no oficial, me refiero a la sexta. La cadena que practica el terrorismo informativo y que tiene la encomiable labor de salvarle el culo al gobierno. Aparte de ser la principal cadena que animó a asistir al 8M, incluso esos presentadores que ahora te dicen que te quedes en casa, la sexta publica encuestas como esta. El 60% de los españoles apoya la gestión del gobierno en la crisis sanitaria. Yo no digo que esta encuesta se la hayan inventado, solo digo que podrían haberla realizado fuera de la sede de Ferraz. Luego nos vamos a la encuesta realizada por GAP3 y vemos que la aprobación es del 27%. ¿Por qué esta diferencia? Pues la diferencia la marcan los 15 millones de euros que el gobierno ha dado a las televisiones privadas para comprarlas. Oficialmente estos 15 millones son para todas las televisiones privadas de España, pero teniendo en cuenta que A3 Media y Mediaset son el duopolio que acaparan el 90% de la inversión publicitaria, ya sabemos para quién va a ir casi todo ese dinero. Y por si fuera poco, Moncloa activará 100 millones de euros para publicidad institucional para todas las televisiones. Es decir, más propaganda. Todo pagado con tu dinero. Pero el esperpento y la desvergüenza ha llegado hasta tal punto que Televisión Española ha estrenado en pleno primetime una comedia. Habéis oído bien, una comedia sobre la cuarentena, concretamente sobre el lado positivo de la pandemia. ¿Os imagináis una sitcom sobre el lado positivo de los atentados del 11M dos días después de que ocurrieran? Pues Televisión Española, es decir, el gobierno, cree que ha un lado positivo y ha utilizado el erario público para pagar a Carlos Barden para protagonizar este bochornoso excremento audiovisual. Pero el blanqueamiento es aún más terrible en Twitter, donde miles de voceros le hacen la ola al gobierno acusando a los demás de generar odio para sacar rédito electoral. Esto lo dicen los que se lanzan a las calles a llamar asesino a Rajoy por sacrificar a un perro. La manipulación emocional es otro eje de la propaganda del gobierno, pues los medios del régimen tienen la orden de mostrar la cara amable de esta catástrofe. Mientras con el 11M nos mostraban hasta los cuerpos despedazados, con los enfermos de patitis C teníamos testimonios continuamente de pacientes al borde de la muerte, aquí no hemos visto aún ni un solo féretro o ataúd. Eso sí, tenemos las televisiones repletas de escenas de júbilo y médicos bailando y cantando el resistiré o recetas para no aburrirse en casa durante la cuarentena. Esos mismos que no dudaban en mostrarte a todas horas la famosa foto del niño muerto en la playa y hasta fotomontajes con él. Ahora nos dicen que mostrar a las víctimas del coronavirus es algo innecesario, mejor ocultarlos como si no hubiera pasado nada, sobre todo esos que decían que había que politizar el dolor. Esto me recuerda a la Alemania nazi cuando el régimen de Hitler mostraba imágenes del gueto judío Tetehensienstadt, como si fuera un idílico balneario de judíos cuando en realidad era una zona de tránsito para llevarlos al campo de concentración. Cosas de socialistas, ya sabéis. Como dije al principio, lo único que a la izquierda le molesta la de la dictadura franquista es que no era de izquierdas. Por lo demás, no se diferencian en nada. Censura, recorte de libertades, acoso al disidente... De hecho, actualmente, con este falso estado de alarma, estamos de facto en una dictadura. ¿Por qué lo llamo falso estado de alarma? No lo digo yo, lo dice la propia Constitución. En ningún momento el estado de alarma implica el confinamiento total de la población, ni prohíbe la libre circulación. Esto está regulado en la ley orgánica que recoge la articulación del estado de alarma. El confinamiento total solo se da en el estado de excepción. Una situación que únicamente es aprobada por el Congreso de los Diputados y no por el Gobierno, como en el caso del estado de alarma. Pero la oposición se lo ha tragado alegremente o se lo ha querido tragar. A esto hay que sumar el hecho de meter de forma totalmente clandestina a Pablo Iglesias en el CNI usando el decreto del 14 de marzo. La tramitación el pasado 2 de abril de la propuesta de la izquierda para despenalizar el delito de injurias a la corona, la geolocalización de los movimientos de los ciudadanos a través de su móvil y, lo más preocupante, los tuits amenazantes de Pablo Iglesias contra la propiedad privada interpretando el artículo 128 de la Constitución como a él le sale de los cojones. Por supuesto, el artículo 33, que reconoce el derecho a la propiedad privada, nos lo pasamos por el arco del triunfo. Y, por supuesto, algo que es lo que más cachondo pone a Pablo Iglesias, las expropiaciones. Iglesias está intentando por todos los medios llevar a cabo su plan de nacionalizaciones que él mismo llevaba en su programa electoral hace años. Pero en esta dictadura, por supuesto, no podemos olvidarnos de las ruedas de prensa fake, con preguntas filtradas por el gobierno para que Pedro Sánchez lea las respuestas en un teleprompter. Y que ha hecho que multitud de medios de comunicación se retiraran y se negaran a mandar sus preguntas. Algo que ha hecho que el gobierno rectifique para permitir preguntar a los periodistas por videoconferencia. Pero no creáis que ha servido de mucho, pues los ministros y el presidente siguen respondiendo con respuestas predefinidas sin contestar absolutamente nada. Y también hay que mencionar y preguntarnos por qué el gobierno tiene en España una empresa que distribuye test PCR con una fiabilidad del 95% y está comprándole test falsos a China. La dictadura perfecta es la que parece una democracia y, desde luego, el gobierno parece estar disfrutando, teniendo a la población bajo su control, encerradita en casa, aplaudiendo todos los días a las 8 de la tarde, cantando el resistiré y sin resistir ante la mayor negligencia llevada a cabo por un gobierno supuestamente democrático. Muchos decían que era imposible una dictadura en España bajo el paraguas de la Unión Europea y yo siempre he defendido que esto no nos va a salvar. Somos el único país de Europa donde los chavistas están al mando, donde un amigo de Nicolás Maduro tiene acceso a los secretos de Estado y eso es para entrar en pánico. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo. screw up. RUTATICIPO NONziehada in y y y y y y y y Gracias por ver el video.